¿Qué es la violación de los principios de los adultos mayores? Me parece que viola un principio hermosísimo, que además contribuía a la revolución cultural, que es el principio de la presunción de buena fe de las personas. Efectivamente, nosotros sabemos que habrá quien haya usado esa puerta lateral de entrada de los adultos mayores del metro, indiscriminadamente, no teniendo la edad. Pero esa es una minoría. Y lo sabemos no solamente los usuarios del metro aquí en Caracas, sino todo el que usa el metro que pasa por allí. Siempre habrá quien hizo mal uso de ese privilegio. Pero los ancianos y ancianas de este país y del mundo saben que ellos disfrutan de un beneficio ganado, además, después de tantos años de trabajo. Y que ahora se ven esa humillación de hacer colas larguísimas para obtener un ticket. No puedo creer que además el presidente de la compañía metro de Caracas diga que eso agronja ganancias, cuando además la compañía metro, además del ticket, tiene ingentes ganancias de dinero con toda la publicidad comercial que pervierte la estructura y la arquitectura de las estaciones de metro forradas de gigantografías publicitarias que le dejan bastante dinero al metro. Entonces, eso no se justifica que por recuperar un 10 o un 15% del boleto del ticket se justifique una medida que atropella. Yo sentí el sábado que me parecía ver a los viejitos con la ballena cuando iban a reclamar en la Asamblea Nacional el pago de sus pensiones. Sentía que era casi que el mismo atropello. Y yo convoco a la reflexión del gobierno del presidente Maduro y de todo su equipo, porque no puede ser que nosotros estemos en un retroceso. Eso es un retroceso. Estamos violando un principio constitucional. Estamos violando la presunción de buena fe, que es la que nos va a permitir cambiar como país y que desaparezca justamente flagelos como el de bachakerismo, que no es más que la instalación de una cultura del aprovechamiento y de la violencia económica. La llave, la llave, la llave.